Si al pecho el tren en vez de tanto bailar Si al pecho el tren en vez de tanto bailar Está montiendo la pared y están chocando Si al pecho el tren Si al pecho el tren en vez de tanto bailar Está montiendo la pared y están chocando Si al pecho el tren Que coma Como trenes que te siguen Como trenes que te cogen Trenes que te sueñan, que te comen, que te duermen Si al pecho el tren en vez de tanto bailar Está montiendo la pared y están chocando Chocando Na 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 na